Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo poner la alarma en tu vivo T1 Pro 5G. Bueno, por lo primero que tenemos que hacer es acuadar aplicación al reloj que encontremos aquí. Después de eso más abajo izquierda iremos opción alarma y aquí pulsamos opción añadir. Después de eso aquí más arriba tenemos que elegir en qué hora queremos despertarnos, por ejemplo en las 7 y media, por ejemplo. Después de eso más abajo pulsamos opción repetir. Y aquí tenéis que elegir en qué días creéis que funcionará vuestra alarma. Por ejemplo yo quiero que funcione en lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y por los fines de semana en sábado o domingo quiero que no funcionará. Y después de eso más abajo derecha pulsamos opción aceptar. A ver, aquí iremos a sonido de alarma. También es muy importante y os recomiendo también poner unos sonidos de alarma que os guste. Por ejemplo aquí tenéis varios. Aquí podéis escucharlos. Y uno de estos solamente añadís. Y aquí después desayaremos a penúltimo opción, vibrar. Yo por ejemplo quiero quitar este opción porque no quiero que vibrara mi dispositivo por las mañanas. Y aquí iremos a último opción, nombre. Para mí es muy buena opción porque vosotros podéis dar como un recordatorio a vosotros. Por ejemplo que tenéis mañana escuela, por ejemplo tenéis mañana reunión, tenéis mañana unas cosas que tenéis que hacerlo. Y aquí solamente tenéis que escribir y después de eso aceptamos. Y más arriba a derecha pulsamos opción hecho. Y de esta manera como vemos rápidamente hemos puesto nuestra alarma. Muchísimas gracias por ver este video. Dejarme un comentario. Hasta la próxima.